...del hilo, conociendo a Antonio Palacese en Entre tú y yo. En esta segunda parte, hablemos de esa adolescencia. Me dijiste que viviste en Nicaragua, sos italiano, creciste aquí en Tegucigalpa. La adolescencia, ¿cómo fue? ¿Fuiste rebelde? Eh, sí, más o menos. Ah, sí, que hiciste de rebeldía. No, es que, pues yo fui el más chiquito, ¿verdad? Siempre fui el más chiquito en mi casa. ¿Consentido? Muchos dicen que sí, pero yo estoy segurísimo que no era el consentido de mi casa. Estoy seguro, pero sí hice mis cositas. ¿Qué hacías de escapadas o qué? Eh, sí, muchas veces. Es que lo que pasa es que yo tengo familia en San Marcos de Colón, Choluteca, de ahí la familia de mi mamá. Ok. Entonces, cada vacaciones me iba para allá con mis primos, entonces había un poquito más como de libertad, pues, de soltarse un poco. ¿Y acá en Tegucigalpa vivías con quiénes? ¿Con tus hermanos, con tus papás, los dos? Con mi mamá y con mis hermanos. Ok, ¿tu papá lo conociste, Antonio? Sí, sí, yo tengo relación con él. Lo que pasa es que mis papás se separaron, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Como nueve, tal vez. Nueve, diez años. ¿Esto fue difícil para vos, Antonio? ¿La separación de tus papás o cómo lo tomaste? Creo que siempre es difícil, la verdad que siempre es difícil, pero lo que sucede es que tal vez fue un poco más difícil para mis hermanos que para mí, porque ellos sí vivieron más con él y con mis papás juntos como pareja y yo no tanto. Pues, estabas pequeño. Yo estaba más chiquito, entonces yo no me acuerdo mucho. Yo no tengo, si vos me preguntas, una noción de una imagen de una familia juntísima, yo no la tengo. No lo tengo así, yo no tengo esa imagen. ¿Tu mamá cómo se llama? Se llamaba Madabelia. Me estaba comentando de que hace seis años ella falleció, ¿verdad? ¿Cómo afectó esto a tu vida? ¿Cómo fue? Me cambió la vida. O sea, fue lo, es lo peor que me ha pasado en la vida, la verdad. Porque es, yo tenía 18 años, hoy tengo 24 años. Ya el otro mes se cumplen seis años de su fallecimiento y para mí fue, es como un antes y un después. La verdad que es un antes y un después. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu mamá, Antonio? ¿O el más vívido en tu mente? No, muchos. Muchos porque siempre fue, tal vez como el más, sí el más consentido muchas veces, pero sí, no muchísimas cosas. De ir a caminar en los parques, de que me lleve al colegio, de que me fuera a traer, de también enseñarme a manejar, un montón de cosas. Muchísimas, no, o sea, no te puedo decir una, son cosas que tal vez no las pienso tan seguido, pero que sí, sí están ahí. ¿Qué le dirías a tu mamá, Antonio, que quizás no se lo dijiste? No sé. Sí me lo he preguntado muchas veces, pero no, que estoy cumpliendo mis sueños. ¿No está bien la tele ella? No. Seguro que te mira. Eso me gusta pensar a mí eso. Claro que sí. Que estoy haciendo lo que yo siempre quise hacer. Y me gusta pensar que me ve y que es parte también, porque yo lo considero así, que es parte del éxito mío, es gracias a ella y la educación que me dio. Ella me apoyó siempre y ella sabía perfectamente lo que yo quería hacer, porque yo se lo había dicho. Y cuando ella falleció, mucha gente me dijo, ¿por qué no te salís o te tomas tu tiempo y luego retomas los estudios? Y para mí no había, no paré. O sea, desde ese momento yo no he parado. Yo seguí mis estudios, porque para mí eso era seguir con lo que ella hubiera deseado para mí o para mi vida. Totalmente, y seguro que eso lo hace sentir muy orgullosa, porque nunca te detuviste. Todos tenemos ángeles, todos Antonio, y tu mamá es tu ángel, la guardia que siempre está con vos. Sí. Y tienes un ángel al cual tienes que hacer sentir orgulloso siempre. Soy un hombre muy fuerte y tu mamá está muy orgullosa de vos. Sí, gracias. Conociendo a Antonio Palacese en Entre Tú y Yo, en la siguiente parte hablaremos de ese corazoncito, porque el amor lo necesitamos todos.